El empresario César Zamora asumió oficialmente la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEB, informó la cúpula empresarial en un comunicado divulgado la noche del domingo. El COSEB alega que esta decisión se toma apegada a los estatutos de la organización que en su cláusula décima tercera reza que los vicepresidentes sustituyen y asumen las funciones del presidente y la elección de los tres vicepresidentes se hará en sesión especial durante el mes de septiembre de cada año. Explican que ante la ausencia del señor Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y primer vicepresidente respectivamente, de forma temporal sustituyen a presidencia del COSEB el señor César Zamora y en la primer vicepresidencia el empresario Scott Bau. Healy y Vargas fueron detenidos el pasado jueves tras ser citados por el Ministerio Público de Nicaragua por estar siendo investigados por presuntos delitos de lavado de dinero y atentar contra la soberanía, la independencia y autodeterminación de nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.